Bueno, sabiendo que es un partido importante, muy importante para nosotros, como siempre no definitivo, porque sí que es verdad que queda muchísima liga, pero bueno, a corto plazo sí que es un partido importante, un rival importante ahora mismo, en el momento en el que estamos y así lo tratamos, así estamos dándole la importancia que tiene y preparándolo lo mejor posible para poder ofrecer un buen nivel. ¿Crees que el hecho de que el entorno siga hablando del objetivo de ser campeón, ¿eso le perjudica al equipo? ¿Porque al final de lo que se trata es de estar en los cinco primeros o de ser el primer? Bueno, al final es un hándicap que tenemos que saber convivir con ello, desde el primer día, nosotros siempre hemos dicho que lo importante es estar arriba, que el objetivo final sabemos todos cuál es, independientemente del camino por el que se llegue, pero bueno, cualquiera que le pregunten está claro que a cualquier equipo de la liga que le pregunten el objetivo va a ser quedar primero, ¿no? Te da un plus de quitarte mucha dolor de cabeza, pero bueno, también hay equipos buenos, importantes, que luchan todos por lo mismo y eso es lo que tenemos que luchar, ¿no? Estar arriba y si al final estamos cerca del primero, pues llegar por ser primeros, pero lo importante es estar siempre arriba. Sergio, el tema de ganar en el Bricoper, ¿no? El equipo solo haga un partido de cuatro, todo lo que no saca en casa, pues lo está sacando fuera, pero me imagino que es una situación y lo muestras la semana pasada, ¿no? De dinámica peligrosa, ¿no? ¿Cómo se mejora para ganar en casa? Está claro lo que tú, lo que dije la semana pasada y lo que tú dices, ¿no? No puedes estar siempre dependiendo de ganar los partidos de fuera, porque fuera de casa es complicado, ya lo vimos el otro día, hay muchas variantes y hay que amarrar los partidos de casa. En ello estamos, en sacar un buen resultado, el equipo está concienciado y bueno, creo que sabemos lo que tenemos que hacer y ojalá que se nos dé un buen partido y sacamos el resultado adelante. ¿En qué momento llegáis al partido? ¿En qué momento queréis? ¿Llega bien el partido ante el líder, ante la Lucía? ¿Llegáis bien? Sí, yo considero que llegamos bien, ¿no? Como hemos dicho, es un rival que no va a exigir mucho, es un rival que ahora mismo está en una dinámica muy positiva, en un momento muy bueno y que nos va a poner a prueba en todos los sentidos. No hay nada mejor que eso para que el futbolista dé un paso adelante y yo creo que es la mejor opción o el mejor partido que nos podía llegar ahora. Porque en esta situación, con un equipo como viene la Lucía, que es una racha tremenda, ¿el favorito de la Lucía en este partido? Hombre, favoritos en esta categoría hemos visto que cada partido es un mundo y que en esta categoría puedes ganar y perder con cualquiera y en cualquier campo, así que creo que favoritos no hay en esta categoría. Sí que es verdad que a día de hoy están por encima, están con un colchón suficiente de puntos, con lo cual significa que hasta el día de hoy están siendo mejores. Ellos durante la semana, algún discurso sí que les hemos escuchado, que el empate podría estar hasta cómodo, luego depende de cómo vaya el partido, pero a priori puede ser un buen resultado para vosotros, evidentemente, ¿no? Bueno, nosotros siempre pensamos en la victoria, luego está claro que dependiendo de cómo se da el partido, los empates pueden ser buenos o pueden ser malos, pero el equipo solo piensa en la victoria. Ese es el objetivo de cada domingo y, como te he dicho, luego cada domingo te ponen un sitio o en otro y se valorará después del partido, pero el objetivo del equipo siempre son los tres puntos. Las conclusiones que se sacaron el otro día con el cambio de actitud en la segunda parte, ¿eso va a tener continuidad en este partido? Es decir, ¿podemos sacar alguna conclusión de lo que pasó en esa segunda parte? Bueno, yo creo que la actitud fue buena durante todo el partido, ¿no? Sí que hubo un tramo en la primera parte que el equipo no estuvo cómodos y que ya dijimos los que estuvimos allí que era un partido difícil por los condicionantes del terreno de juego, del rival, pero bueno, lo importante es que el equipo se sobrepuso, ¿no? Al descanso, entendió mejor lo que tenía que hacer y sacó el partido adelante, que es de lo que se trata muchas veces en esta categoría. ¿Y por qué centramos tanto el foco muchas veces cuando jugamos fuera, siempre decimos a priori y a posteriori, que en un campo como este, siempre ponemos el foco en la dificultad que tiene ese campo, bien por más superficie, este de aquí está perfecto, ¿por qué no se ve mejor el club está aquí? Eso es lo que hemos dicho antes, estamos pendientes de ganar fuera lo que no ganamos en casa y eso es una dinámica peligrosa. Está claro que, como tú dices, fuera hay muchos condicionantes que muchas veces no podemos manejar, pero estamos sacando los partidos y sin embargo en casa que es donde tendrías que sacar los partidos, no los estás sacando. El problema viene, bueno, no el problema, sino la carencia o mejor del equipo en estas últimas jornadas, sabemos dónde está y ya está, y trataremos de arreglarla. Estás en la búsqueda, el otro día hablábamos después del partido, en la búsqueda de cuál es el estilo que mejor rendimiento puede dar al equipo y también cuáles son los nombres propios, ¿no? No sé si para el partido de este fin de semana, otra vez te planteas un cambio, el otro día te íbamos con tres centrales, dos camilleros, no sé si la estructura de final de la segunda parte te convenció, o se puede jugar con esa estructura, en el equipo. Sí, al final es lo que dijimos el otro día después del partido, que los sistemas lo hacen buenos los jugadores, entonces pues cada partido, como te he dicho, es un mundo, ha habido muchas bajas durante estas jornadas que hacen que el equipo tenga que jugar de una manera o pensamos que tiene que jugar de otra y valoraremos que es lo mejor. Para el partido del domingo, si pensamos que es mejor de una manera, saldremos así y si queremos que es de otra, haremos de otra y luego pues el partido dirá si acertamos o no. O sea, que aparte de las bajas, aparte de Toscano, Nico y Solves, ¿hay alguna más? ¿Alguna molestia que sea duda, que no esté? No, en el momento, tras el entrenamiento de hoy, no hay ninguna más. ¿La situación de Acuña se hace a una situación física, de que no lo ves todavía al 100% o que te convence más otro futbolista en ese puesto? No, en determinadas situaciones de partido pienso que es mejor un tipo de futbolista con un tipo de perfil a otro. No hay nada más, Acuña está entrenando como uno más, tiene unas cualidades que vemos en determinados momentos del partido, si se dan o no se dan, y a partir de ahí, igual que eliges a otros jugadores en medio campo, eliges a otro tipo de delanteros, dependiendo de cómo evoluciona el partido o de cómo esté el partido en ese momento, lo que pensamos que necesita el equipo en ese momento. Claro, pero ¿cómo se le explica que, estando Acuña, como todo parece, la suerte que tenemos de ver un entrenamiento a la semana es que está físicamente bien? ¿Cómo se le explica que el delantero centro titular del equipo en las últimas seis jornadas ha hecho dos goles en el mismo día y que la sequía que arrastra es evidente? ¿No vamos a cambiar nada en ese punto? ¿Eso se va a mantener igual? Lo que he dicho, valoraremos cada día, que es lo que pensamos que es mejor para cada partido. A partir de ahí, hay compañeros que están entrenando muy bien también, que nos dan otras características y no le queda otra que esperar su momento y cuando le toque aprovecharlo. No es diferente a cualquier otro jugador de otro puesto del campo. La jerarquía del vestuario también. Se habla mucho, ¿no? Es muy importante de cómo reaccionan los jugadores con esa jerarquía y ya me he terminado, porque el otro día quitas en el descanso a Chuli y a Pedro Sánchez. Para el entrenador normalmente, cuando quitas a alguien de peso, como son estos dos jugadores, cuando se gana eso, te refuerza dentro del vestuario. ¿Cómo han ido a ellos la semana y cómo asimilar esa decisión que a nadie la hace gracias, menos a tíos que tienen 35 años? Yo creo que al final lo importante es el equipo. Ellos lo han entendido. Yo hablé con ellos el día siguiente y lo entendieron perfectamente. Son dos jugadores listos, que piensan en el equipo, que no están pensando en ellos. Hablamos, les expliqué que no tenía nada que ver con ellos, sino que el partido creía que requería otro tipo de jugador o otro tipo de fútbol y a partir de ahí no son culpables ni de lo que pasó en la primera parte al final ni de nada, sino que el equipo en cierto momento necesita un cambio de ritmo y ya está. Creo que lo han entendido perfectamente y ya te digo, son dos jugadores listos, dos jugadores de equipo, que nos van a seguir dando muchísimo, sea de inicio, sea después o sea cuando sea. Es verdad que el equipo parece que en banda le está costando deportar, de llegar a la línea de fondo, poner centros. No sé si ha llegado el momento tanto de él como de Belima, que todavía lo hemos visto, pero parece que pueden ser esos jugadores que tengan ese gole a parte de Nico que está lesionado. Sí, sí que es verdad que al final las bajas de última hora de ciertos jugadores nos han quitado quizás ese uno contra uno en banda. También Heliot estuvo también lesionado bastante tiempo y Belima también, estuvo también con su selección, luego tuvo un proceso gripal. Bueno, poco a poco están entrenando y pues como todos los demás, cada uno tendrá su momento cuando lo pensemos. Hay gente que está teniendo más oportunidades que otras. Eso es así y eso es cierto, pero hay que seguir trabajando, como hemos dicho, igual que el Toro. Supongo, espero que a todo el mundo le llegará su hora y cuando le toque pues tendrá que dar la cara como los demás. Belima ha completado la semana dentro de la misma. Sí, sí, sí. El otro día te preguntamos por el rival, dijiste que no ibas a responder. Yo lo voy a intentar otra vez. ¿Qué la Lucía esperamos? O sea, ¿cómo esperas que juegue la Lucía aquí en el equipo Perú? Te vuelvo a decir, no te voy a responder a nivel deportivo a lo que espero de los demás rivales. Te puedo decir que es un equipo que ahora mismo va líder, con seis puntos de diferencia, con lo cual está haciendo las cosas muy, muy bien. Mucho mejor que cualquier otro equipo de, no solo de este grupo, sino de todos los demás grupos. Con lo cual, hagan lo que hagan, seguro que va a ser un partido complicado para nosotros, que nos va a exigir el máximo y que nos hará estar o nos hará hacer tener que tener un nivel extra de atención, porque al final es un equipo que está demostrando que está siendo muy fiable. La Lucía y el ECHE. Los duelos de proximidad geográfica siempre son difíciles para el ECHE. Estamos en una fase de campeonato en la que hay que sumar puntos. No sé, cuatro de seis estaría bien, o seis... El objetivo es conseguir los tres el domingo. Luego, a partir de ahí, no podemos pensar más allá. Si pensamos más allá, creo que nos equivocamos. Vamos a pensar en el domingo, que como te he dicho, es un rival duro, es un partido que nos va a exigir muchísimo y vamos a pensar solamente en sacar esos tres puntos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!